PortAventura Music Generation Muy buenos PortAventureros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Universo PortAventura En el vídeo de hoy volvemos a PortAventura para grabaros un videoblog sobre lo que va a ser nuestro sábado aquí en el parque en PortAventura Park Ahora ya nos dirigimos a comer al restaurante Canton Os dejo las imágenes Bueno pues ya hemos comido en el restaurante Canton y hay que decir que la verdad la comida muy rica igual que siempre pero también quiero destacar que hemos estado esperando incluso más de media hora por poder pedir la comida que es un punto que yo creo que habría que mejorar en el servicio de ese restaurante Y ahora nos dirigimos al Silver River Flam a refrescarnos un poco ya que hoy es un día muy muy caluroso ¡Vamos allá! 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 Y después de salir del espectáculo de Tadeo Jones, hemos pasado por Polinesia, ya dado la casualidad de que estaban haciendo el espectáculo de Aloha Tahiti. Ahora nos dirigimos a la atracción Street Vision, que para quien no lo sepa, es la Dark Ride de Porta Aventura, tematizada en el Detective Coco. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Ahora voy a aprovechar este momento del vídeo para deciros un poco las novedades que nos esperan aquí en el resort de Porta Aventura World. Lo primero es que a partir de este próximo fin de semana ya podremos disfrutar de Costa Caribe Aquatic Park, el parque acuático de Porta Aventura. Y también ya podemos disponer del restaurante Bora Bora, en Polinesia, que está completamente remodelado en su oferta gastronómica y también en su interior. También tendremos el Bora Bora Coffees, que es un pequeño restaurante para tomarte un café después de haber comido en el restaurante Bora Bora o entre tu visita de Porta Aventura. Otra de las cosas que Porta Aventura World ya nos ha confirmado es que a partir del día 23 de junio tendremos ya Fiesta Aventura en el lago de la Mediterránea después de tres años sin representarse el espectáculo. Y lo mismo ocurrirá con el espectáculo Noches de Copa en Tahití en la playa de la Cundinésia. Y de forma excepcional, algunos de los fines de semana de mayo y de junio, Porta Aventura Park cerrará a las 8 de la tarde pero de forma exclusiva. Dragon Khan y San Barat cerrarán a las 9 de la noche y Mediterránea y Far West a las 10, incluidos todos sus restaurantes y atracciones. Para más información consultad la página web oficial de Porta Aventura, que os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Seguimos con el vídeo. Y lo bueno de los días que Porta Aventura Park cierra a las 10 de la noche es que podrás disfrutar de atracciones como Estampida o Furious Wacker hasta las 10 de la noche. Pues hasta aquí nuestro día en Porta Aventura. Próximamente subiremos vídeos sobre la inauguración del restaurante Bora Bora o ya sea también la apertura del Costa Caribe. Así que estad muy atentos al canal. También quería deciros que sobre todo no olvidéis darle like, suscribiros al canal y activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de los vídeos nuevos que subamos. Muchas gracias. Esto ha sido Universo Porta Aventura y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Universo Porta Aventura